Bienvenidos a Actúa News, al programa de actualidad de cine cordobés, presentado por Actúa Córdoba. Yo soy Gonzalo Moya. Y yo soy vuestro amigo y vecino, Alberto Armas. Cada día me gusta más tu presentación. Muy despido, hermano. La voy a cambiar. ¿Sí? Sí. Pues si la gente ya se estará acostumbrando. Por eso, no me gusta que las fuentes se acostumbren. Sorpresas, ¿no? Efectivamente. Muy bien, muy bien. ¿Qué vas a hacer hoy que no nos han puesto la pantalla al lado? ¿Hacia dónde vas a mirar? La verdad que estoy un poquito nervioso. ¿A que te sientes más indefenso? Totalmente. Que a mí me pasa lo mismo. Ahora mismo estoy en pelotas. Pero bueno, ya está. Tenemos la cámara ahí a tope. Muy bien. ¿Qué has visto esta semana? Pues como me terminé, ya la que te comenté, de Jack Ryan, de Amazon, pues estuve investigando. No sabía qué ver. Y tenía ganas de algo de abogados. Yo soy muy de juicios. Venga, me gusta. Bueno, me gusta en... No, efectivamente, me dedico a eso, o sea que tampoco... De entonces, estuve investigando, de a ver cuál me entra y he empezado golear. Vale. La de Billy Bob Thornton, ¿no? Sí. Y he visto un par de capítulos y me convence bastante. Yo que soy muy de... Me encanta el juicio. El drama judicial, fantástico. ¿Y está bien? ¿Cuántas temporadas tienes? Cuatro. ¿Cuatro llevan ya? Cerrado en cuatro. Cerrado en cuatro. Esta ha sido la última. Sí. ¿Cuántas llevas ya? He visto dos capítulos. Y luego vi... La cosa de las series, como van de... He empezado una serie, ¿cuántas llevas? Dos temporadas. Ya, no, no, no. Y aproveché muchas películas de Halloween. Venga. Estoy fatal. Noche de... La casa de noche, noche de... ¿Noche de terror? ¿La noche de terror? No, no. Bueno, da igual. No te preocupes. Yo estoy muy triste hoy. ¿Por qué? Porque he visto dos películas que me interesaban mucho. Ya te dije, os dije en su momento que me apetecía mucho ver la nueva de Wes Anderson. Sí. ¿Y mal? Y fui a verla el martes al cine con mi chica y me pareció la peor película de Wes Anderson que tiene dentro de su filmografía. Que se ha echado a perder. Me da mucha pena. La verdad que esta semana he visto dos películas que tenía muchísimas ganas de ver por los directores que era una heredad de Wes Anderson, la crónica francesa, porque cuando amas tanto a un cineasta y ves la evolución y me pasó lo mismo como con Indiana Jones 4. Oye, a mí... Una cosa así. Cuidado a la calavera de cristal, eh. Cuidado. Es horrorosa, ¿vale? Entonces, me pasó un poquito lo mismo, ¿no? Vas con tanta expectativa y dices, Spielberg no va a hacer nada malo, por Dios, como meterse otra vez en una cuarta película con Indiana Jones y tocar eso intocable, ¿no? Tiene que ser bueno. Y fue maravilloso. Fue un auténtico desastre. Pues me ha pasado un poquito lo mismo con Wes Anderson. Wes Anderson, he seguido toda la filmografía de Wes Anderson, gustándome, amándolo y todo eso, su dirección de arte, su mundo, su humor y todo eso. Y es verdad que poco a poco, pues me iba enamorando más, hasta llegó un punto que el gran hotel Budapest, que cuando la vi, dije, es el culmen. Ya este, de todo su recorrido, has tocado techo y efectivamente ha tocado techo. O sea, yo con la crónica francesa me pareció que ya no va a ir a ningún lado, tiene que replantearse un poco, para mí tiene que replantearse un poco, la salió fallida. Replantear un poco el futuro de su cine. Demasiado gustándose al mismo, demasiado ese humor que solo coge él, una película inconexa, no tiene hilo conductor, entonces te despista, no vas a ningún lado y al final es una, casi dos horas de un vacío muy bonito, pero muy vacío. Y sin embargo, pues Life Acuatic o los Tine, más o tal, tenía ese amor, ese cariño por esos personajes, aquí no lo tiene. Me ha gustado este breve y conciso análisis sobre Wes Anderson. Y luego vi una película que también tenía muchas ganas de ver, que es El Caballero Verde, que es de David Lowery, que me encantó, no conocía a ese director, pero el año pasado tuve la suerte de ver a Ghost Story, que estaba en Netflix, que si sigue estando la recomiendo desde aquí muchísimo, me pareció una historia preciosa, pero lo han puesto por las nubes, pero esa película que tenía tantísimas ganas de ver, porque Ghost Story me pareció una maravilla, pues me hizo chof, me pareció lo mismo que Ghost Story, pero con Caballero Verde, en el tema del mundo del Rey Artur y todo eso, que va a ningún lado. Es decir, que ninguna de las dos pelis que he visto van a ningún lado. Fracaso. Yo he visto otra peor. Pero fíjate, vamos a lo contrario, me puse una que pensaba que iba a ser malísima, porque el concepto me encanta, vi Boss Level, un ex-marine se despierta siempre al mismo día, bucle, bucle muere hasta que muere. Se está grabando mucho el bucle ahora mismo, eh. Historia de bucle. Sí, sí, sí. Bueno, y Amazon me está pegando fortísimo. Al bucle. Y digo, esta va a ser la tibia, encima todo el rato con referencias cutres a cómo funciona un videojuego. Pero, oye, David, dije, se ve bien. Se ve bien. Muy potable, eh. Me alegro un montón. Al filo de mañana, de este concepto, es mi película favorita. Al filo de mañana. Bucle, no. Sí. ¿Atrapalando el tiempo? No, no, no. Demasiado ha dado de esas vueltas. Por eso lo pusiste en el Cineforum, para que nos peleásemos. Bueno, hablamos de cine, ¿no? Bueno, estamos mucho hablando de cine, pero aquí venimos a hablar de la actualidad. Vamos. Un poco. Un poquito, ¿no? Hoy hemos tomado una decisión y no vamos a hablar mucho de noticias internacionales y nacionales, sino que nos vamos a quedar más por la zona, ¿no? Venga. Empezamos por el Festival de Cine de Sevilla, que tiene lugar a partir de mañana. En Sevilla. En Sevilla. Los próximos nueve días. Que vuelven al formato original del festival, que el año pasado fue todo online, ¿no? Y este año ya tiene el formato externo de siempre, donde se podrán ver 23 largometrajes. ¿Algo que añadir? Nada, que tenemos representaciones de Agustí Villaralonga, con... Que le va a ver si gana la gira al día de oro. La gira al día, me encanta el nombre. Es fantástico. Me encanta el nombre, me encanta el nombre. Ojalá, ojalá lo tengamos dentro de poco nuestro poder. Muy bien. Con el láser, ¿no? Pero es verdad, me gusta mucho, pues... Sí, nada, Sevilla... Nueva capital de cine. Ciudad de cine, por supuesto. Lo demuestra cada año más y mejor. Se muestran, creo que, un total de 44 producciones. Puede ser, puede ser. No me acuerdo la cifra exacta. Y nada, y hay siempre cine interesante. Ahí está eso, Agustí Villaralonga, dicen que la película de Agustí es buenísima. En blanco y en negro, que también es muy interesante y tal. Y nada, y deseando verlas, deseando ver las producciones. ¿Sabes cuál vi? Voy a hacer una pausa. ¿Sabes cuál vi en blanco y negro que detesté? Que seguro que a ti te encanta. Claro. El faro. Me encanta. Lo sabía. Yo dije, pero bueno, es horrible, es su porífero. Me encanta, me encantó. Me parece maravillosa. Entramos ahí, que no queremos pelearnos demasiado en directo. No voy a subir al faro. Luego nos peleamos. Si Amparo nos deja, nos pegamos ahí. Vale, muy bien. Seguimos con el Festival de Cine de Dos Torres, nos vamos de Sevilla. Y nos venimos a Córdoba por el Festival de Cine Rural, que este año tiene el nombre de Thriller Campo y Emigración. Aparte del Festival de Cine Rural de Dos Torres, como dan tantos años. Bueno, el año pasado lo ganamos. ¿Te acuerdas, no? El año pasado no, el anterior. El año pasado no, efectivamente, bueno. Estrenaba en el Maratón de Cine Instantáneo, que es un festival de estos de hacer un corto en dos días, y lo ganó la casa. Y este año, que sepas que me llamaron ayer, para que fuésemos. Para que... Para que compitiésemos. Para que... Para que formásemos equipos. Pero es que han adelantado la fecha. Pero se dice, adelantado la fecha no, el año pasado fue el 1 de noviembre. No, fue primavera. No, no, el Festival de Dos Torres, que lo ganamos nosotros, fue el 1 de noviembre, hace dos años. Hace dos años. ¿No fue primavera? No, no, no. No, porque... Me perdón si hay alguien de la organización. Desde aquí, desde aquí, recomiendo que todo el mundo vea Campanas de Noviembre, que se llama así, ¿vale? Que rodamos allí el 1 de noviembre, y fue un guión hecho para el Día de Toros Santos, justo el 1 de noviembre, ¿vale? Podéis verlo en este enlace de aquí. Entonces me da... Que no se asuste producción, que no hay ni un enlace. No hay ni un enlace. Era una tontería. Y... Y fue espectacular. Fue el justo, nos coincidió, un guión del 1 de noviembre hecho el 1 de noviembre. Claro, ahora que has dicho lo de Campanas de Noviembre, digo, tiene bastante sentido. Cerramos, cerramos el cementerio. Bueno, cerramos no, pero nos dejaron... La verdad que es un festival espectacular. O sea, el Festival de Dos Torres, el Festival Rural, cada año tiene más importancia. La labor que están haciendo allí es increíble. Pero tú, escúchame, está separado en dos partes. Porque yo he estado allí en marzo y abril he estado yo. Antes estaba dividido en dos fechas. Porque yo he estado allí con la proyección de películas y talleres y demás, y se hacía una parte en primavera. Se hacía una parte en primavera, pero la de noviembre también. Que sí, que sí, que eso te lo compro. Bueno, nosotros fuimos en noviembre y había el Festival Rural de Cine Rural de Dos Torres. Que, por cierto, viene Benito Zambrano. Claro. ¿Qué película suya se proyecta? No me acuerdo. No sé qué es una serie. Luego tiene una charla. ¿Es una serie? ¿Sí? Puede ser. Vaya, informativo. No me acuerdo. Bueno, lo importante es que está Benito Zambrano en el Festival de Cine Rural de Dos Torres y también está nuestro compañero y amigo Juan Antonio Chavero también está por allí. ¿Qué le ganamos? ¿Qué le ganamos el año pasado? Juan Antonio. A punto de tela. No, pero sí, es precioso. La verdad que todo el mundo que pueda ir al año siguiente a participar a ese festival, al maratón del Cine Express, que nosotros tuvimos la suerte de participar allí, el pueblo está volcado, te abren las puertas, la gente es encantadora. Y la verdad que yo, o sea, para mí fue uno de los fines de semana que me cambiaron completamente la vida. Hubo un equipo que fue el germen un poquito de la película de Slasher, en plan que ahí empezamos todos a trabajar juntos y la verdad que nunca nos olvidamos ese fin de semana porque es que fue espectacular. Muy bien. Y luego que... Hombre, hombre. Muy bien. Bien. ¿Pero seguimos? Sí. Pasamos a noticias ya de, más de la casa. Venga. De Noticias Actúa y empezamos hablando de nuestra propuesta de este año para Notodofilmfest, Clown, un proyecto de nuestra clase más aventajada de edición, fotografía, sonido y montaje. Y con muchas ganas. Ha sido rodado un poco express porque en principio no íbamos a participar, pero bueno, nos hemos lanzado, teníamos muchas ganas, ya sabes que es un festival predilecto en la casa, que hemos participado numerosas veces. Muchas veces. Y bueno, está bien, tiene pinta de finalista. ¿Qué pinta de finalista? Todos los cortos tienen pinta de finalistas. Este mal. No, yo lo vi, es un corto muy interesante, podéis verlo en la página Notodofilm, Clown, y la verdad que está muy bien. Lo está saliendo de fondo, si ahí hablamos tres minutos, lo vean entero. Efectivamente. Pero pierde la magia porque no lo están escuchando. No, 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 está muy bien, está muy bien. Es un buen corto. Hemos tenido eso, hemos participado muchos años allí en Notodofilm. Iván Molina, profesor de Actúa, yo entero de dirección de Slasher y eso, amigo mío, amigo nuestro. Dos veces finalista. Dos veces finalista, con el día D a mejor corto de 30 segundos, y con familia hace dos años a mejor corto en general. Chico también ha sido finalista. Chico ha sido finalista con el gran corto de Medusas. ¿Tú has sido finalista? Yo no he sido finalista. tío. Yo he estado entre los diez más vistos. ¿Ah, sí? Claro, el año de tierna. Ah, es verdad, lo petaste. 80.000 visitas. Increíble. Impresionante. Y ya a partir de ahí, para abajo. Es el único bueno de corto, las visitas que tuvo. No estaba mal, ¿eh? Bueno, pasaba mal. Pasaba mal. El primer proyecto. Pero bueno, volvemos a decir que lo que siempre decimos, burrujitas, burrujitas, aquí, cociéndose cosas, cociéndose cosas. Oye, varios finalistas en otro film, el festival de cortos por antonomas en España, ¿no? Digamos, en plan más popular y eso. Siempre tiene. Uno de los creadores con Guillermo Feser, ¿no? Y el otro día lo pusimos en el Cineforum con... Ha hecho un... El hermano ha hecho un corto. Javier Feser, perdón. Javier Feser. Exacto. Nada, si además tiene siempre el gran reclamo, ¿no? Ya muchos cortos de Noto Film Fest acaban recalando en Longoya y eso vende siempre muchísimo. Así que a ver si algún día pues tenemos esa suerte. ¿No? No pasa nada. No pasa nada. A mí no me importa, ¿eh? Claro. Yo disfruto mucho de participando en Noto Film y sé que no voy a ser finalista jamás, pero bueno. Siempre sí. Algún día lo conseguiremos. Al año que viene nos presentamos. Los dos. Venga. Un informativo así. Venga. Hacemos un corto aquí. Tranquilo, no te emociones, no te emociones. Pasamos a Fical, hablamos del Festival de Cine de Almería. Este año, este informativo, estamos hablando muchísimo de nosotros, ¿no? En primera persona. Es que todo tocamos. A ver si nos van a quitar el programa. Todo lo hemos tocado. El Festival de Cine de Almería. No es mala señal. Que mandamos un corto de La Casa, en este caso, también me toca bastante de cerca, el corto de Cecilia. 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 ¿Tú lo has visto? Yo lo he visto. Pero no lo spoiles. No lo spoiles. No lo spoiles. ¿Qué me cuentas del festival? Pues la vigésima edición. Tiene una canterera, una trayectoria, unos participantes siempre magníficos. Es bastante top. No porque sea mi tierra, no porque sea Almería, pero es una efectiva tierra de cine. Y esto en concreto es un partido para Cecilia. Está fuera de concurso porque no querían, claro, no podía hacer competencia o otras cosas. Claro. Entonces está solo en un ciclo de exhibición de cineastas almerienses que por eso nos invitaron. Que este programa de actualidad de cine cordobés, si no lo sabéis, lo hace un almeriense y un gallego. Pero bueno, estamos al tanto de lo que sucede aquí, así que... Es increíble. Es verdad. ¿Continuamos? Venga. Muy bien. Vamos a la cartelera. A la cartelera. Fíjate que he puesto aquí la tablet para leer bien la escaleta y no bajar tanto la cabeza. Al final tiras de... Y me estoy dando cuenta que me tiro las escaleras. Vas para allí, ¿no? Sí. Bueno, no pasa nada. Vamos a tirar para allá. Venga. ¿Carterera? Venga. Empezamos con Eternals, la nueva producción, el nuevo estreno de Marvels de su fase 4, fase 5, fase... No sé en qué fase está. Yo tampoco. ¿No? Lo que me sorprende de Eternals es obviamente la directora, ¿no? Porque lo que pasa de un mundo a otro totalmente. De No Man Lam a una película de superhéroes es posiblemente lo más opuesto. Bueno, pasa muchas veces. También le pasó a Taika Waititi, que es el director de... Bueno, ahora mismo ya lo conocemos como el director de las últimas de Thor, está ahora mismo en The Mandalorian, también como codirector, ha dirigido la última... la de Scarlett Johansson de los Oscars, ¿cómo se llama? ¿De los Oscars? ¿Cara de Johansson? ¿Historia de matrimonio? No. No. La de los nazis, del niño pequeño. ¿Niño pequeño? Jojo Rabbit. También se ha dicho Jojo Rabbit, que también tuvo mucho éxito, pero se empieza con una serie que se llama The Fly of Concourse, australiana, luego sigue con una película maravillosa, que es un documental, un falso documental, que es lo que hacemos en las sombras. Ah, buenísimo. Efectivamente. Y también pasó con Jon Favreau, que ahora mismo es el mandamás de Disney, de Star Wars, de Iron Man, que fue el tal, y esos son directores que empiezan con películas pequeñas que al final acaban llamando la atención de grandes productoras y dándole una cosa más. Esos son los directores que a mí me gustan, los que son capaces de trabajar todos los géneros, películas totalmente opuestas en cuanto a producción, en cuanto al tono, en cuanto al tema, porque, demuestra realmente habilidades magistrales de dirección, Porque West Ham, eso, ¿no? Por pinchar. Hace siempre lo mismo. Woody Allen. Yo creo que West Ham lo de... Que no digo que no tenga... Estamos hablando de la próxima de Hulk con West Ham, que es una directora. ¿Es verdad? No, es verdad. Pero bueno. Lo que quiero decir es que hay demostrado un gran talento para hacer una película de superhéroes y a la vez una película muy independiente como es Nomadland, ¿no? Nomadland, que yo no la he visto, me falta... La verdad que es una película que me falta por ver, pero es verdad que es un salto bestial. Yo cuando... O sea, pasas de Nomadland a eso, yo no sé si... y me haría un poquito de... Esa es la idea de ver todo que me gusta. Agos curas y par y hago la lista de Silvers. Bueno, no sé cuál es más grande. Pero sí, sí, es verdad. No sé, yo creo que son grandes directores, grandes que van a los personajes. Supongo que esta película estará basada en personajes, más todo en la paraefernalia especial que mueven las producciones de Marvel, pero bueno, supongo que estará muy basada en los personajes. No la han puesto muy bien. No, la crítica está regular, pero bueno, mejor, ahora sí voy con la expectativa baja. Habrá que verla. A mí me parece un invento. Vale, a llover. ¿Santos criminales? Santos criminales. Muy bien. ¿Los Soprano? Los Soprano, una de mis escuela. Están hablando especialmente bien del personaje protagonista, de ese Tony. Están hablando muy bien. El hijo real de James Gandolfini. ¿Sí? Sí. Eso no lo sabía. O me está haciendo sorprendido para jugar con el público. Es el hijo de James Gandolfini. A mí, mi historia con las series empezó con Los Sopranos. Bueno, había empezado con Los Perdidos, tal, no sé qué, pero es verdad que cuando hubo una temporada que no me gustaba el cine o por lo menos estaba viendo tal, dije, voy a tirar de serie la mejor serie de la historia. ¿Cuál es? Los Sopranos. Vi Los Sopranos, me parecía una maravilla. Estoy enamorado de Los Sopranos, solo la he visto una vez, tengo que volver a verla, pero para mí fue un punto y aparte en la historia de las series. Viene esto, me agarro, me agarro un poquito al asiento. Vamos a ver. Vi el camino de Breaking Bad, no la acabo. Yo no. No la, o sea, vi el camino, la puse y no la pude acabar de ver porque es tan demasiado, tan... Te rompe un... Efectivamente, me rompe la morra a la serie y me destroza la serie en sí. Le tengo mucho miedo a Santo Criminales, dirigida por Alan Taylor, que ha dirigido todo, o sea, todo, desde Carnival, Deadwood, Mad Men, Juego de Tronos, todo espectacular. Vamos a ver qué pasa. Pero yo estoy un poquito también... Pasa bien. Vamos. Seguimos. Historias para no dormir, que aquí están todos los grandes de este país haciendo sus pequeñas historias, ¿no? Rodrigo Cortés, Pablo Ortiz, Paco Plaza, Sor Goyen, casi nadie. Serie que se estrena en Amazon mañana también. Mañana. No lo he dicho, pero viernes, 25 de noviembre, los estrenos. Cinco. Cinco. Tío, fatal. Dijimos la semana pasada que ya incluiríamos estrenos de plataformas en esta sección y empezamos con Historias para no dormir. Bueno, viene de una... de unos remakes de Sánchez, de Ibañe... Sí, tú puedes. ¿Eh? Tú puedes, tú puedes. No me va a salir. Sí, yo sé que quede. Ibañe. Sí, Ibañe. Cerrado, ¿no? Sí. Bien. Y nada, remakes con la crem de la crem del cine español, o sea, tiene una pinta tremenda, los actores son de primera línea... No se está moviendo mal Amazon, No, 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 está cogiendo ritmo, se está cogiendo ritmo. Y la verdad que tengo muchísimas ganas de ver, me encanta, nos encanta el terror, nos encanta el género en sí, el género tal, y vamos a... vamos a ver qué pasa. Terminamos con tres de Juanjo Jiménez, un cortometrajista que se adentra con su primer largometraje aquí en la cartera de la española. ¿Algo que decir? Pues nada, esperando cómo va el largometraje, el corto Time Cod fue un bombazo en su momento, ganó Cannes, se nominaba al Oscar, ganó el Goya, etcétera, etcétera, así que vamos a ver qué pasa, también está en Sitges, o sea que espectacular. Muy bien, una cartera maravillosa, un fin de semana por delante, muy cinematográfico. ¿Nos vamos? Sí, ya sabéis, no os esperéis nada. No os esperéis nada.